...para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Horacio Pietra Gala. Bueno, señor Presidente, esta cuestión de privilegio está dirigida al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, la Gobernadora María Eugenia Vidal y a sus respectivos Ministros de Seguridad, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo. Venimos de una semana donde se conmemoró un mes de la masacre de Monte, donde jóvenes de un pueblo y los que fuimos parte y nos criamos en pueblos del conurbano sabemos lo que significa que la policía haya perseguido de la manera que persiguió a un grupo de chicos que iban en un auto y lleven adelante una de las masacres que repercutió en los medios de comunicación y conmovió a gran parte de la sociedad argentina. Creemos que esto no es un hecho aislado, lamentablemente. Estuvimos con los familiares este último jueves y lo único que se respiraba en ese pueblo era dolor y mucho odio a la respuesta que dio el Ejecutivo sobre esta masacre. Creemos que el primer momento que asumió este gobierno llevó adelante equivocadamente una doctrina a la que llamamos doctrina Chocobar que le quitó la vida a muchos argentinos y argentinas, jóvenes, jóvenes argentinos y argentinas. Y no es casual que hoy, aniversario de 17 años de la muerte de Maxi Darío, estemos lamentablemente en este momento recordando o conmemorando a pibes que son asesinados en manos de la policía. ¿Sabes por qué no es casual? Porque no es casual tampoco los 30.000, porque no es casual tampoco esa doctrina de inseguridad que fue acompañada siempre por un hilo conductor, que es el proyecto político que hoy no domina, el proyecto político económico que hoy lleva adelante el presidente Mauricio Macri y es el neoliberalismo, porque el neoliberalismo mata, el neoliberalismo necesita de la mano de la fuerza de seguridad para reprimir y contener el malestar social, pero la irresponsabilidad de estos funcionarios hace que hoy haya cientos de pibes que no estén con nosotros. Por eso creo que más palabras no se pueden agregar y lo único que voy a agregar en este tiempo que me queda son imágenes de algunas de las personas que hoy no pueden estar sentados con sus padres, con sus madres y con sus hijos, que son víctimas de este gobierno. Escuché a funcionarios y a distintos diputados que en las elecciones que vienen se juega la continuidad de la democracia. Creo que sí, creo que se juega la continuidad de la democracia, porque no hay una democracia válida cuando el brazo ejecutor a través de las armas de seguridad nos mata a nuestros pibes y a nuestras pibas. Así que voy a pasar una serie de imágenes que son los chicos que hoy no están con nosotros. Gracias. 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 Por todos ellos, justicia. Ni un pibe menos. Gracias.